Tú lo eres todo, mi vida entera Si te marcharas no sé qué haría Si te alejaras tú de mi vera Mi relojillo separaría Me siento vivo cuando me besas Cuando mis pies sienten tus caricias Eres mi todo, mi vida entera Eres mi luz, eres mi alegría No, 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 no Quédate tú a mí Dame un beso vida mía Ven y dime que me quieres No te vayas todavía, que la noche se detiene Dame un beso, vida mía, ven y dime que me quieres No te vayas todavía, que la noche se detiene Quiero sentir que me das amor, quiero sentir tu piel en mis manos Poner mi oído en tu corazón, y no alejarme de ti ni un paso Si te hago más me castigue Dios, sin ti mi vida será un fracaso Eres mi cura, mi salvación, eres la cuna de mi descanso Que se me vale el corazón si no te quiero Y me quites la luz del sol si yo te miento Y que me falte respirar cuando te beso Que se me pare el corazón si no te quiero Y me quites la luz del sol si yo te miento Y que me falte respirar cuando te beso Dame un beso, vida mía, ven y dime que me quieres No te vayas todavía, que la noche se detiene Dame un beso, vida mía, ven y dime que me quieres No te vayas todavía, que la noche se detiene Descubrí la vida cuando te encontré Encontré la ilusión cuando contemplé Esos ojos tan bonitos que parecen dorados Ese gitaneo que me han enamorado Dime que sientes lo mismo que yo siento No hace falta palabras, dímelo con tus besos Hazme sentir que nunca vas a dejarme Prefiero la muerte antes que olvidarte Yo no puedo imaginar Vivir sin la armonía que tú a mí me das Ven y abrázame, ven y bésame Con la intensidad de la primera vez Yo no puedo imaginar Vivir sin la armonía que tú a mí me das Y de mi veras te vas, me condena al infierno A Dios le pido que lo nuestro sea eterno Que se me pare el corazón si no te quiero Y me quites la luz del sol si yo te miento Y que me partes respirar cuando te beso Dame un beso, vida mía Ven y dime que me quieres No te vayas todavía Que la noche se detiene Dame un beso, vida mía Ven y dime que me quieres No te vayas todavía Que la noche se detiene Que la noche se detiene